Teniendo como marco el gimnasio 20 de noviembre de Coatzacoalcos, la Academia Nacional de Taekwondo Nuevo Obreras celebró la quinta edición de la Copa de la Amistad, certamen que rebasó las expectativas al reunir a más de 300 artemarcialistas de todas las cintas provenientes de algunos puntos de la entidad, así como de los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas, que compitieron únicamente en la modalidad de combate en las tres áreas instaladas en el recinto deportivo ubicado en la Colonia Centro. A esto los artemarcialistas Azara Isoñiga y Jesús Osorio, que fueron ganadores en sus combates, hablaron acerca de su actuación en el tatami. Pues la verdad estaba muy difícil porque la competidora es muy alta, tuve que buscar una estrategia específica para poder pegar los puntos, tuve que ir buscando mi instancia y cuando me cerrar a patear. Sí, sí, fue muy, no tengo palabras, muy espectacular, gracias a mis padres y todo muy bien, fue muy jugado. Raúl de Jesús López, organizador del evento, afirmó que se tuvieron enfrentamientos de alto nivel en algunas divisiones. Tenemos un cálculo como de 300, 350 competidores más o menos. Estado de Chiapas, Estado de lo que es este Villahermosa, Tabasco, Oaxaca. Hay muy buen nivel, lo que es el estado de Veracruz, traen buen nivel y lo están demostrando ahorita. El primer lugar por equipos en el sector de locales fue para los dragones. Guerreros Mugundo se quedó con el segundo sitio y el tercer puesto se lo agenció el equipo de las Cobras. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.